bueno 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 estamos aquí en un nuevo video para el canal esta vez de Monster Legend capítulo número 14 creo, temporada número 2 bueno tengo bastantes cosas que enseñar tengo 2 millones 336 mil 140 gemas y 186 mil de comida esta bastante bien como están viendo a la parte izquierda por fin la puta madre la concha que lo parió por fin, pero por fin Social Point me arregló la cuenta y ahora puedo hacer guerras de equipo como ven ahora me sale mi equipo y la tienda y cuando me salía esto es porque si estaba mira, yo les voy a enseñar si estaban cerradas las mazmorras como si les dijera no hay mazmorras disponibles pero si había se me desbloqueaba esta mierda entonces digo que carasco y cuando voy a jugar la mazmorra la puta madre con que funciona cuando se cierran las mazmorras entonces me quedo como como un pelotudo un gran pelotudo grande y bueno como verán he remodelado la isla la he agrandado y la he organizado un poco más como ven acá tengo todas mis granjas aquí tengo hábitats metidos y acá los legendarios los hábitats legendarios obviamente aquí tengo unos épicos que no calzan en las otras islas porque ya me compraré estas siguientes pero primero quiero ir mejorando los templos de magia, fuego, oscuridad todos los templos mejor dicho bueno ya cojo este poco de oro bueno aquí con esta combinación me ha salido un épico así que bueno como ven aquí tengo a meyusha relacionando que ya lo veremos en un próximo vídeo hoy subiré un vídeo de geometría dash y como ven en el título del vídeo he conseguido a shogalope y bueno no he conseguido a tlexus por una razón es que tengo ya monstruos de oscuridad y entonces para que mierda quiero monstruos de oscuridad más ya que me voy a comprar a krampus en oferta ya que tengo 140 y estaré ahorrando muchísimas gemas para comprarme ese legendario ya que no tengo legendarios de oscuridad bueno como ven tengo a los tigos que es una mierda si eres lummerly que es caca 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 una caca tengo a kin y tengo a exos kill a laumu que tengo que manejar a su templo por cierto por favor pero por favor de la puta madre quiero que me digan abajo en los comentarios el nombre de su alianza o sea si la han creado si están unidas una pero que tenga espacio para mi y una cosa que me tienen que hacer co-líder porque porque quiero que me hagan co-líder porque hay algunas veces que los líderes nunca pero en la puta vida hacen una gaya de equipo entonces por eso quiero que me hagan co-líder en una alianza por eso ve como verán aquí aquí he dicho que quiero ser el el co-líder como aquí dije dice que hay que hay el líder me haga co-líder para que podamos estar siempre en guerra y tendremos y tengamos mucha más más ficha quién quién quiere que me haga el co-líder si no hay guerras por eso digo que quiero que me hagan el co-líder para que hay guerra y siempre estemos en guerra y acá puse quiero empezar una guerra oh si debe ser el co-líder si es que quiero quiero que no se aburran y siempre se divierta el líder es mamahue bueno vi marco 77 no te lo voy a discutir es una puta mierda el líder bueno vamos a seguir por aquí como ven aquí tengo a este y por cierto tengo a arnu que lo conseguí en una mazmorra que está ahora mismo que se las voy a enseñar que es aquí puta madre no te abras bien entramos en las mazmorras y está una de comida que ya la hice y también a la de monstruos que ya no me cuesta conseguir a los monstruos de aquí bueno en la de fritir o sea en la mazmorra de comida lo que no me esperaba es que pusieran monedas del laberinto invernal ahí pusieron 50 100 y 200 entonces no entendí ni un carajo que era pero bueno después vi un video de mixto si no lo conocen aquí abajito les dejaré el el nombre y el link para que lo busquen y bueno también a hawker megacard mexogames ya no lo pongo pero hace buenos videos bueno está ahora el evento de la de las ofertas está auros megapolari y serampi yo el que recomiendo aquí sería auros por qué porque tiene manatsu manatsu es un ataque que se lo aplica a sí mismo y hace que todos los ataques vayan directamente a él y ya que él tiene bastante vida le atrega muchas pero muchísimas runas de vida luego pone jo ou yu que retorna el daño a un 100% y cuando te lo ataquen se retornará el daño ahí está y una cosa es que la puta cuando hooker enemy subió la review de auros hay muchos pero muchos jugadores por no decir la palabra muy pelotudos que pusieron runas de velocidad en vez de fuerza también pusieron runas de fuerza y velocidad y eso no tenía nada que ver con auros hasta vi un pendejo un pendejo pelotudo que le puso runas de energía y runas de oro que estás pensando pelotudo fíjate en los videos de migbo él no seas pelotudo yo veo su canal porque él te informa de todo lo nuevo que va a salir y bueno pero cuántos minutos vamos grabando la puta madre ya siete bueno por cierto lo estoy grabando porque luis arabia o arabia me estaba pidiendo que lo vuelva a subir y ya cuatro días que no lo he subido a nuestro legend bueno isla laberint isla laberint de invernal está cargando la puta madre la puta madre listo ya cargó como ven voy completamente mal en este evento quedan 17 días voy por la parte de nereida y creo que la voy a dejar aquí aunque la quiero conseguir y creo que si la voy a conseguir pero ya cuando queden al menos unos cuatro días seis porque mi objetivo aquí será conseguir a frisa o a kylech o si no a frilte pero cuesta bastante ficha o sea cuesta bastante monedas de invierno y por lo que no me esperaba es que en la plataforma de facebook o sea ingresa con tu con tu cuenta de facebook en el ordenador y lo que no me esperaba es que podías comprar las fichas con gemas entonces pero no entiendo por qué carajo pones aquí monedas por dinero real si pudieras haberlo ponido por gemas en la de nueve mil hubieras puesto más de tres mil gemas porque ya que es una cantidad exorbitante de que pongas más de nueve mil monedas entonces no entiendo ni un carajo que lo que está haciendo social point ahora con el juego están haciendo unas boludezas muy grandes y bueno vamos a seguir con el camino de cristóbal muy bien giramos la ruleta concha gira bien ya no puedo girar más recogeremos el oro mierda estoy mejorando los hábitats porque quiero conseguir bastante oro ya que quiero ir subiendo bastantes cosas en el juego por cierto me han comprado un celular ice 4 neo con operativo android kitkat y la puta madre cuando quiero grabar con movisend o sea me deja descargarlo y toda la madre pero cuando quiero hacer un video el puto programa no me deja grabar o sea entro a monstruo le he trato de grabar el hijo no se ha ido vuelvo a pulsa para comenzar la grabación se va el carajo entonces no entiendo ni un carajo que mierda le está pasando la aplicación concha se abrió bien vamos a hacer por cierto déjeme por favor por favor el nombre de su alianza ah por cierto le he equipado Shuna a los monstruos bien aquí me salió una de fuerza en equipo nivel 4 como ven ya lo he mejorado aquí vamos a equipar y como ven aquí ya le he equipado una de fuerza en equipo nivel 4 a exoskill 2 de fuerza nivel 4 a kill y creo que le voy a sacar una runa de nivel 3 a exoskill ya que espera no una primera cosa a ver quiero ver cuanto este aumenta aumenta el daño 13% no entonces no no se la voy a equipar porque es una madre que quite una que te da 24% más que te de menos entonces entonces no sirve no sirve ni un para hacete un cubete hacerme el favor bueno aquí he encontrado un rival bastante lentecillo ya que ese varuna va a morir no pero tiene zona de vida no no importa ya que tengo bastante fuerza así que lo voy a matar bastante rápido lo que pasa es que no se llevamos 11 minutos la puta madre mierda bien yo casi los mato ojalá que no falle en varuna bien no falle en ninguna esa es un milagro del señor bien se aplica un escudo ese lo vamos a quitar pronto porque no quiero que dure mucho esta pelea creo que voy a parar el video y ya vuelvo bien ya le estoy a punto de ganar y terminamos el combate si es que no falla bien parar el video hasta que busque un nuevo enemigo así que bueno 7 mil de comida más más 5 fichas y aquí te puede tocar fichas también en la ruleta y aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y una zona de energía de equipo nivel 1 me ahorro 500 mil de oro bueno para vivir muy bien ya he encontrado una pelea y bueno vamos a luchar parece bastante fácil usamos pesimismo global bien he dejado sin energía una usamos herida múltiple que quita 5 mil ahora bueno ahí el gold court le quita muy poco ya que es de tierra y el y el grupal de king es tipo que bien recarga no me como un especial bien a ver que hace este veamos regeneración no importa ya que lo voy a matar aunque no lo se no mejor mato a este bien muy bien muy bien bien lo matamos y igual una mantequita una mantequita y bueno hoy subiré muy difícil el nivel de la puta madre bueno han agregado un nuevo un nuevo mapa de aventuras que con temática de la isla navidad muy bien yo voy ahora por la parte de esta isla por un pluriel del otro color y no voy a hacer combate ya que tengo que tener los monstruos así porque me matan muy rápido y bueno yo creo que ya vamos dejando aquí el video déjenme los nombres de su alianza y tienen que ser muy activos y que me hagan co-líder para que siempre estemos en guerra y ganemos bastante ficha para varuna o shihou son monstruos que me gustan bastante aunque quisiera conseguir a ultra bot ya que no tengo ninguna de metal y me faltaría para la guerra de equipo muy bien yo soy shesopioli y espero que se suscriban y nos vemos hasta la próxima adiós